Hola amigos, ¿cómo estás? Soy Felipe Estadarría y en este video te quiero hablar sobre los sueños del emprendedor y los sueños en general también, ¿por qué no? Lo que te quiero plantear básicamente es por qué vamos postergando nuestros sueños y te quiero preguntar, ¿tú tienes sueños? ¡Sueños! ¡Ojo! ¡No deseos! Quiero hacer una diferencia con los deseos Los deseos es algo quizá más nebuloso, tú puedes querer un auto o puedes querer una pizza o puedes querer un café esos son deseos ¿Pero cuáles son tus sueños en la vida? Pero, antes de partir con el tema me gustaría que le dedicaras un minuto a eso Piensa en cuáles son tus sueños ¿Lo pensaste? Ok, seguimos entonces Ahora te pregunto, ¿te imaginas realmente cumpliendo tus sueños? ¿Haciendo lo que estás haciendo hoy? ¿Crees de verdad que, no sé, en 5 años o en 10 años vas a estar viviendo tus sueños? ¿O quizá ahora estás haciendo algo para vivir tus sueños hoy? Tal vez sí, pero no de la forma que tú quisieras Y eso es un poco lo que nos pasa a todos Que los sueños quiero que los tomes súper en serio Porque yo personalmente cometí el gran error de mirarlos como algo de segunda categoría Cuando me metí en negocios ¿Por qué? Porque en negocios yo veía resultados Y en el fondo, el año pasado conocí... Bueno, el año pasado y antepasado Mira, los últimos 2 años o 3 He conocido mucha gente emprendedora, en el fondo Y nuestras conversaciones eran de cómo hacer negocios De cómo generar ingresos De cómo tener rentabilidad, etcétera Y cuando iba a charlas de negocios o hablaba con gente de negocios Me esperaba hablar más de números De estrategias, de marketing, de ventas, etcétera Pero cuando me hablaron de los sueños La verdad como que no lo entendí o no lo valoré al comienzo Porque sinceramente me sonó un poquito hippie Sinceramente Y me sonó un poco como casi que me estaban chamoyando Pensé que me estaban hablando como la ley de la atracción Como la ley de la atracción que te dices Piensa, imagina Y me sonó un poquito hippie Casi incluso me paré y me odio Pero la verdad es que no era así Me di cuenta que los sueños son súper importantes Súper, 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 súper importantes Porque son el motor y el pegamento de tu emprendimiento O debieran serlo por lo menos Y si no lo son Ponle mucha atención a este video hasta el final Porque vamos a hablar todos esos temas Mira, te hice un dibujo Para que tú lo puedas entender Mira, si quieres le pones pausa Porque soy un poquito tiritón ¿Le pusiste pausa? Ok Mira, ahora lo voy a mover Lo que pasa es que me da la impresión De que todos tenemos sueños Pero los vamos postergando Tal vez no tenemos mucha claridad realmente en los sueños Me he dado cuenta que eso es otra cosa que le pasa a la gente No tenemos total claridad De la vida que queremos vivir ¿Cómo queremos que sea nuestra vida ideal? Pasa que la mayoría de la gente ni siquiera lo ha pensado Ni siquiera lo han pensado Y los que lo han pensado lo han ido olvidando Lo han ido postergando Lo han ido dejando para después Los meten en un cajón y los dejan en el cajón guardado Y esto es lo que pasa Acá dibujé una bolsa gigante donde agrupé las cosas en las que pensamos más En nuestra vida Que son por ejemplo El trabajo, las deudas, las cuentas por pagar Tu jefe, etc. Y si te fijas todo esto es algo que te tiene ocupado la mayor parte del tiempo Tu mente está todo el tiempo pensando en la pega En el trabajo, en tus negocios, en la rentabilidad En atender a los clientes En las cosas que tienes que hacer No en las cosas que quieres hacer Lo que quieres hacer está mucho más ligado con tus sueños Pero si tú te fijas los sueños te los dibujé pequeñitos Porque en la vida de un adulto Sus sueños se van achicando Se van achicando mucho Y esto va creciendo Y va pesando mucho más Porque pesan más las responsabilidades con otros Por eso aquí te metí Te dibujé, perdón Que aquí todo esto tiene que ver con otros Todo esto que te estresa y te preocupa todos los días Tiene más que ver con tu jefe Con tus compañeros de trabajo Con tu equipo de trabajo Con tu pareja Con tu familia Con el banco Con el mercado Tiene que ver con todo eso Y eso ocupa tu mente Y te deja cansado Te agota Te exprime Y tú a veces puedes decir ¿Sabes qué? Me gusta el tema de la superación personal Etcétera No voy a postergar mis sueños Le voy a dedicar una media hora al día Por lo menos Eso es súper bueno Pero nos pasa Y nos pasa a todos a mí también Que uno después en la casa llega cansado En la noche Y lo termina postergando Y al final prendemos la tele Vemos programas idiotas O usamos YouTube para tonteras Para reírnos de leseras Que está bien igual Para distraerse un poco Pero está mal Cuando solamente en tu rato libre Lo ocupas para distraerte Y no para pensar Y planear tus sueños Yo aquí no te quiero decir Sueña, sueña, imagina No solamente eso Eso está bien Es un punto de partida Pero me interesa Que empecemos a planear Las formas de Cómo cumplir estos sueños Si tú te fijas La gente vive también Además de las preocupaciones Vive con mucho miedo He hablado con personas que He hablado con todo tipo de personas Los últimos dueños Con gente que está cesante Con gente que trabaja Pero no en lo que estudió Con gente que trabaja En lo que estudió Y no está conforme Con gente que sí trabaja En lo que estudió Y sí está conforme Pero aún así Tienen miedo Porque dicen Este trabajo me gusta En lo que estudié Y me pagan bien Pero Y si me echen Siempre tienen miedo El que lo echen El que tiene lo ideal Siempre tiene miedo A perderlo Porque el trabajo No depende de él Sin embargo Los que tenemos Negocio propio Por ejemplo No nos vamos a echar solos Pero sí también Tenemos miedo Al mercado A la competencia A cosas que no podemos manejar Como sea Esto pesa mucho Y le dedicamos Demasiada atención Y no invertimos Tiempo En soñar Y eso es lo que yo Te quiero proponer El día de hoy Que le dediquemos Algo de tiempo También a soñar A pensar Y por eso Te quiero volver a preguntar ¿Tienes sueños? Piénsalo bien Sueña Sueña Por un momento Olvida que estás trabajando Olvida que tienes Un horario súper rígido Olvida quizá Que te falta plata Olvida todas esas cosas Y sueña libremente No le pongas trabas A tu mente Si tú Vivieras la vida De tus sueños ¿A qué hora te levantarías? ¿Dónde vivirías? ¿Vivirías en la misma casa Que vives hoy? ¿Te gustaría tal vez Viajar a algunos lugares? ¿A qué lugares? ¿Qué auto te gustaría manejar? ¿Cómo te gustaría transportarte? ¿Eres un emprendedor? ¿Te gustaría poner un negocio? ¿Cómo sería ese negocio? ¿Cómo sería la vida Que tú en verdad quieres vivir? Dedícale tiempo a eso Por favor Si tú Ahora no puedes Tomar las acciones necesarias Para cumplir Ese sueño Por último Dedícale tiempo A imaginar A visualizar ¿Cómo sería eso Si tú lo tuvieras? Después vamos a ver En otros videos El tema más puntual O más estratégico De cómo lo hacemos Y eso tiene que ver Con las metas Que ya te he hablado antes Pero todo parte De un sueño ¿Cómo te imaginas Tu vejez? Porque por lo general La vejez la imaginamos Todos como unos viejitos Saludables Pero la realidad No es tan así La realidad Vejitos quizás Que a veces llegan Pobres a la jubilación Porque no planificaron Y porque no soñaron Porque vivieron la vida En piloto automático Y eso es lo que yo Hoy te quiero invitar A que tú no hagas Dime si tengo razón o no Te voy a hacer una pequeña gráfica Para ejemplificar una idea Mira Yo no sé cuántos años tienes ahora Pero ponte que aquí tenías un año Y ahora tienes No sé 25 O 40 Por ejemplo Tus sueños Me da la impresión Que cuando éramos Muy niños Nos atrevíamos a soñar ¿Por qué? Porque no nos poníamos baleras En nuestra mente No cabía No se puede Pensábamos que todo se podía Pero mira Tus sueños Cuando tú eres niño A los No sé En tu infancia Que está por aquí Eran así Por decirlo así Mira Eran así Así más o menos Después como a los 15 años O la adolescencia Pero pongámosle 15 Me interesa explicarte la idea Más que nada Nuestros sueños Todavía Están más optimistas En el fondo Empiezan a bajar un poco Ya no son tan increíbles Como cuando chicos Que queríamos ser astronautas Que queríamos volar Y todo Y tenemos sueños Un poquito más atalizados Pero de todas formas Tenemos sueños Y después por ejemplo En la época de la universidad Llega un punto En que como tenemos Más herramientas Y un poco de poder adquisitivo Nuestros sueños Se empiezan también A mantener Por lo menos Se mantienen Porque en el fondo Sabemos que se puede hacer Y somos optimistas Pero qué pasa Después cuando entramos A trabajar Al mundo laboral Cuando tenemos Gastos en el fondo Ya no vivimos Con nuestros padres Tenemos que costear Nuestra comida Nuestra renta Nuestros gastos operativos De un negocio Lo que sea Empezamos a tomar Trabajos que no nos gustan Empezamos a trabajar Con clientes Que no nos gustan Que se yo Y nos ponemos Super responsables Y nuestros sueños Se van aquí Se van acá Bajan Y bajan mucho ¿Y qué es lo que pasa? Al revés ¿Qué es lo que pasa Con la vida De adultos responsables? Por ejemplo Cuando éramos niños No pensábamos en eso Cuando teníamos 15 Tampoco Cuando entramos A la universidad A los 20 Por ahí Y ahí empezamos A pensar un poquito En eso Pero después Cuando ya entramos De ahí En el campo laboral Esto se dispara Acá La línea azul En el fondo Es pensar Racionalmente En el trabajo En pagar las cuentas En el mundo real En el día a día Y la línea roja Es Son tus sueños Que fuimos olvidando Si te fijas Cuando éramos niños Estaban en su pic Estaban en la cúspide Estaban en su pico más alto Era cuando éramos niños Porque creíamos Que todo se podía Sentíamos que todo se podía Pero después Lo fuimos olvidando Lo fuimos dejando de lado Los postergamos O de hecho Los descartamos Los vemos como un imposible Y después Simplemente Nos dedicamos A trabajar A trabajar A trabajar Y a trabajar Y esa plata De repente Ni siquiera es tanto Como para costear Nuestros sueños Quizás ni siquiera Es para hacer el viaje Nuestros sueños O para tener El estilo de vida Que queremos Porque prima Pagar cuentas Prima pagar Prima vivir Prima pagar La mantención De tu auto Echarle benzina La locomoción La comida El colegio De tus hijos Prima todo eso Entonces En el fondo Es lo mismo Es lo mismo Que te explicaba Antes Que para ti Se vuelve más importante El entorno Por una cosa Igual Bastante Entendible Que es tener Que cumplir Tenés cuentas Que pagar Pero ¿Tu sueño Donde qué? Y quiero por favor Que no te bloquees Porque cuando uno Le dice esto A la gente Me dice Ah claro Pero como él No tiene Cuatro hijos Que mantener No tiene una exesposa No tiene Bla 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 Claro Probablemente No la tengo Pero te aseguro Que también Tengo mis propias Preocupaciones Y todas las tenemos Todas las tenemos Y si todavía No tienes preocupaciones Aprovecha ese tiempo extra Si tú eres chico Aún me encantaría Que una escuela Estuviera viendo esto Porque está muy A tiempo Es muy oportuno Que empiecen a pensar En estas cosas Que se empiezan a ocupar De estas cosas Ahora No dejes tirados Tus sueños Por favor No los dejes tirados No los olvides No los postergues No te postergues tú Reserva un momento Del día Por favor A pensar en tus sueños A visualizar tus sueños A sentir tus sueños A empapar de tus sueños Y ya empezar A ver Cómo los podrías Empezar a cumplir Que no se te pase La micro Sin pensar En tus sueños Si has visto Mis videos anteriores Te has dado cuenta Que yo llevo un tiempo También No solo en el tema Del emprendimiento Sino En un camino De crecimiento personal Yo cuando hice este canal Empecé a tener La intención En el fondo De agruparme Con más personas Que quieren crecer Que buscan mejorar Que buscan desarrollarse Y que entienden Que su mayor activo Son ellos mismos Su mente Y en el fondo Su corazón Sus sueños Sus deseos Gente que quiere mejorar Gente que se quiere Impulsar a crecer Si yo estuviera Todo el tiempo Pensando En que todavía No estoy viviendo Mis sueños Que todavía No alcanzo El éxito Que quiero alcanzar En las áreas Que sean Yo estaría amargado Todo el día Pero ¿Sabes qué puedo Hacer por mientras? ¿Y qué puedes hacer Tú por mientras? Prepararte Estudia gente exitosa Y eso es lo que Yo he estado haciendo Me ha interesado mucho El último tiempo De estudiar Casos de éxito De personas Que ya están Donde yo quiero estar Porque esa gente Tiene mucho que enseñarme Y yo tengo mucho Que aprender De esas personas Y me he dado cuenta Que las personas Exitosas Todas tienen Algo en común Todas tienen Algo en común Del área que sea Todas han tenido Un sueño Y muchas veces Esas personas Tendieron a ser Ridiculizadas En su momento Por soñar La gente Que no tiene sueños Tiende a decirle A los demás Que no los tenga O que no los va a poder cumplir Eso es típico Y ¿Sabes qué es lo malo? Cuando nosotros Nos empezamos a tragar Ese cuento Y no es así Por eso amigo Te quiero invitar A que tú Tengas sueños Pero sueños Concreto igual Sueños que estés dispuesto A pagar el precio Para cumplirlos Y poder concretarlos Para tener éxito En lo que sea Tú necesitas desarrollar Habilidades Y muchas veces Nos quedamos pegados En las habilidades Y yo me quedé pegado En eso Yo pensé que estudiando Una carrera Iba a ser más capaz Después pensé que estudiando Dos y tres carreras O sacar diplomado Sacar posgrado Sacar cursos Leer muchos libros Iba a ser mejor Y claro Tú vas mejorando Tus habilidades Vas mejorando Tus herramientas Pero por Dios Trabaja en esto 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 Trabaja en esto También ¿Por qué? Porque los sueños Tienen que ver más Con esto Las metas Tienen que ver Con esto Pero en el fondo Te quiero hacer notar Que el talento No es más importante No es más importante Que los sueños Las habilidades No son más importantes Que los sueños Todo parte de un sueño De un deseo Pero un deseo ardiente Y las ganas De verdad De concretarlo Todo parte de ahí El talento Tú lo puedes desarrollar Hay gente Que nació con habilidades Para hacer estas cosas Y hay otros que no Pero tarde o temprano Si tú eres persistente Vas a desarrollar Las habilidades Que te hagan falta El talento Los recursos van a llegar De alguna forma Van a llegar Los recursos van y vienen Pero tus sueños Eso solamente es tuyo Y nadie te lo puede quitar Por eso Trabaja por tus sueños De verdad Bueno eso amigos Con eso ya quiero cerrar este video Quiero que pienses En tus sueños Que le dediques tiempo Pero como mensaje Te quiero dejar Que tú puedes cumplir El sueño que tú tengas Sea cual sea Tú lo puedes hacer realidad De verdad El sueño Antecede a la meta Primero tus sueños Y después ves como lo haces Pero primero tienes que Saber que es lo que quieres hacer Así que de verdad Dale la prioridad No te saltes paso Yo me lo salté Yo me estaba yendo a la meta Puras metas Pa 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 Pero cuál era mi sueño No lo tenía Tal vez tú tampoco Lo tengas claro Y por eso quiero compartirte Esta reflexión Para que tú también Pienses en eso Eso amigos Espero que te haya gustado Este video Si te gustó Ponle me gusta Compártelo con la gente A la que tú creas Que le puede servir Y si quieres ver más videos Sobre estos temas Porque se vienen Más cosas sobre los sueños Se vienen cosas sobre las metas Sobre la visión Etcétera Y cosas también De inteligencia financiera Suscríbete Porque ahí te van a llegar Todos mis demás videos Que estén muy bien Y que Dios te bendiga Chao Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga